¡Oh Dios mío! ¡Aleluya! 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 ¡Yo quiero adorar en ti! ¡Buenos noches mis hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Voradnos señores oportunidades Salta de mi madre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi corazón Te quiere Estar Lo que yo siento Que me desvise Una Tapa De la corazón Es lo que Para ti Señor Pero es más Mi corazón Te quiere Estar Lo que yo siento Que me desvise Una Tapa De la corazón Es lo que Para ti Señor Que me desvise Mi Salvador Porque eres La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días